Cuba Información Luis Espinosa Salas forma parte del cuerpo diplomático del gobierno de Ecuador en Naciones Unidas y es miembro del equipo negociador por parte del gobierno ecuatoriano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para crear un instrumento jurídico que ponga límites, que controle la actividad de las grandes empresas transnacionales en el mundo. Viene a nuestro estudio de la mano de la ONG Paz con Dignidad y de lo mal del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Le damos la bienvenida a Luis. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de difundir y de compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo en Ginebra, en esta iniciativa que acabas de mencionar. Luis, explícanos qué es este proyecto de instrumento, porque todavía está en un estadio inicial la negociación. Este proyecto de instrumento para poner un límite, para poner un control a lo que podría decirse una arquitectura de la impunidad que ha habido y que sigue habiendo por parte de las empresas transnacionales en el mundo. Mira, hace 40 años, en el año 72, el presidente Salvador Allende de Chile, una vez que fue electo, en una conferencia de Naciones Unidas que tuvo lugar en Santiago de Chile, hizo una declaración que fue bastante fuerte. Él dijo algo así como que hay que tener cuidado de las transnacionales porque representan una amenaza y tienen un poder incontrolable. De esa fecha hasta acá, la situación no solo que no ha variado, sino que se ha reforzado en beneficio de las transnacionales, que tienen todo un enramaje jurídico, económico, político, de protección, mientras que no hay como contrapeso, derecho, obligaciones que ellos deban cumplir y derechos para personas que eventualmente hayan sido víctimas de los abusos cometidos por las empresas transnacionales. Abusos que, por cierto, pues, están a la luz del día. Cito, en el año 2013, el caso de Rana Plaza, en Bangladesh, la contaminación de la delta del río Níger. Y esto como ejemplos únicamente para que se sepa, pues, a veces asocian que es solo Chevron Texaco. Y no, no es solo Chevron Texaco en el caso de Ecuador. Hay muchos otros casos en el mundo. Durante 40 años, la comunidad internacional, sea en las Naciones Unidas o en otros foros, ha intentado buscar la manera de controlar ese poder exagerado de las transnacionales, de poner un poquito de equilibrio en esa relación asimétrica que existe. Pero no ha sido posible. Las únicas soluciones y soluciones, entre comillas, que ha brindado el mundo multinacional han sido propuestas de autocontrol, de cumplimiento voluntario por parte de las empresas, en cuanto a códigos de conducta, en cuanto a lo que se llama ahora la responsabilidad social corporativa. Esas medidas han demostrado no ser eficaces. En el caso que yo mencioné hace un momento, en el caso de Rana Plaza, de Bangladesh, ahí la comunidad internacional se espantó de lo que había sucedido porque se encontró, pues, que las 1.200 víctimas que murieron al caer el edificio de Rana Plaza, en Bangladesh, las 1.200 víctimas, pues, en su mayoría eran mujeres que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en talleres textiles, en los cuales se producían ropas de marca que luego iban a ser vendidas en el resto del mundo. La comunidad internacional se agrupó, entiendo, pues, que la OIT estuvo a cargo de una comisión de resarcimiento de daños, por llamarla de alguna manera, y el resultado fue una indemnización, algo poco usual, pero una indemnización que ascendió a 600 dólares por persona fallecida. Eso yo creo que es un insulto a la memoria de los fallecidos, es un insulto a la dignidad humana. En estas condiciones y con este tipo de elementos es que Ecuador, en el año 2014, presenta en el Consejo de Derechos Humanos una resolución mediante la cual lo que se busca es generar justamente un instrumento internacional jurídicamente vinculante, un tratado que obligue a las empresas que se salen de los cauces legales a tener cierto control y que permita que las víctimas en un futuro cuenten con una herramienta jurídica mediante la cual logren que se haga justicia en casos, como el que acabo de mencionar, en los que, al no haber una herramienta de este estilo, una herramienta internacional jurídicamente obligatoria, pues, se permite que las empresas queden en impunidad o que no respeten los derechos humanos. Luis, cuéntanos, ¿cómo nace la reflexión y el debate dentro de Ecuador sobre la necesidad de impulsar en Naciones Unidas un instrumento jurídico de este tipo y qué participación ha tenido, además del gobierno, los movimientos sociales en tu país? Bueno, lo primero, yo creo que hay casos que a Ecuador le tocan muy, muy en el corazón, como el caso de Chevron Texaco, caso que sigue hasta ahora vigente porque la contaminación que Chevron, bueno, en su tiempo Texaco, ahora Chevron, ocasionó en parte de la selva amazónica ecuatoriana, es una contaminación que sigue ahí, ¿sí? Habrán escuchado quizá la campaña La Mano Sucia, La Mano Negra de Chevron, que es una campaña que tiene el peso de los hechos, porque visitando las zonas que están afectadas por estos residuos de petróleo, es evidente que no se tomaron las precauciones ni las medidas técnicas. Ese fue uno de los motivantes, digamos así, en cuanto a generar interés de Ecuador para buscar un régimen más justo, más equitativo en el mundo. Pero no es sólo eso, desde que Ecuador tiene la nueva constitución y desde que el gobierno del presidente Correa generó un cambio filosófico, y voy a llamar y usar esta palabra, un cambio filosófico, en la manera de ver los derechos humanos y de centrar la atención en el ser humano por encima de cualquier otro interés, Ecuador ha planteado una agenda, o sea, ha planteado una agenda internacional que tiene en efecto como fin y como uno de sus afanes lograr ciertos equilibrios. La idea es tratar de generar un nuevo orden que sea más justo, más equitativo. Y dentro de esta búsqueda es que esta iniciativa surge como un resultado natural. La idea es generar más equilibrio y centrar la atención en los derechos humanos y en las personas. Mira, cuando defendemos esta posición, que a veces digo, bueno, me parece inaudito tener que estar defendiendo una iniciativa de derechos humanos y defendiendo contra actores que aparentemente son defensores de los derechos humanos en la arena internacional, a mí me parece inaudito porque anteponen siempre los intereses financieros, económicos, y hablan pues de que esta es una iniciativa que va a destruir la inversión, que va a afectar al comercio, que va a afectar a la cooperación técnica. De hecho, esos son los argumentos que quienes se oponen a la iniciativa han invitado a que reflexionen a muchos países del sur global con el fin de que no se unan a la iniciativa. Y a mí me parece que esos elementos que están aquí en juego implican algo que para el caso de Ecuador no es aceptable, anteponer intereses financieros, económicos, por sobre los derechos humanos. Con ejemplos que por tiempo no podría yo comentar, pero que pienso son muchos de ellos de conocimiento público. Uno de ellos es el programa Manuela Espejo, un programa de apoyo a las personas con diferentes discapacidades en el país, que además cuenta o ha contado en su estructura y en su formación y en su desarrollo con esa colaboración sur-sur entre dos países, entre Cuba en este caso y Ecuador. Cuéntanos un poco sobre este programa y sobre todo sobre la proyección internacional que me comentabas antes que quiere tener. Sí, mira, una de las grandes ventajas de haber tenido al ex vicepresidente Lenín Moreno, quien en carne propia es una persona que tiene una discapacidad, es que él motivó un cambio radical en la forma en que la sociedad ecuatoriana veía y trataba a las personas con discapacidad. Esto lo hizo gracias a la campaña, a esta misión Manuela Espejo, que entre otros elementos de interés, logró ubicar físicamente mediante estos nuevos mecanismos de geolocalización a cada una de las personas con discapacidad que existen en Ecuador. Y a todas estas personas a las que ahora se las tiene totalmente ubicadas, identificadas, se les brindó apoyo con elementos que ellos podían necesitar, un colchón especial o sillas de ruedas o muletas o cualquier tipo de aparato que ellos podían necesitar. Además, tomando en cuenta que estas personas por lo general necesitan de otra persona y muy comúnmente un miembro de la familia que se haga cargo de ellos, pues se complementó toda esta ayuda brindándole a la persona que le cuidaba, a quien estaba discapacitado o a quien está discapacitado, con una remuneración que le permita estar en efecto al cuidado de la persona con discapacidad. Esto simplemente como temas que pueden venir a la mente para que se vea en forma concreta qué es lo que implica esa campaña. En esta campaña, el ex vicepresidente Lenín Moreno, que actualmente es el enviado especial de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, por nombramiento del secretario general de las Naciones Unidas, ha recalcado siempre y lo ha hecho públicamente en foros internacionales, el último hace una charla que él dio en el Palacio de Naciones en Ginebra hace poco más de un mes y medio, él siempre ha reiterado el apoyo que recibió de Cuba, el agradecimiento al pueblo cubano, a la generosidad de los médicos cubanos que junto con equipos ecuatorianos, con equipos de médicos ecuatorianos y de profesionales de Ecuador, fueron a los lugares más recónditos de mi país y apoyaron esta cruzada a favor de las personas con discapacidad. El resultado positivo, entre otros muchos, es que varios países de la región han solicitado a Ecuador que comparta esta experiencia y justamente en lo que mencionaste hace un momento, en esa cooperación sur-sur que en su momento fue de Cuba hacia Ecuador, ahora Ecuador también está en capacidad de brindar esa misma cooperación a otros países, entre ellos pues cito el caso de El Salvador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, que han visto con interés lo que está sucediendo en Ecuador y Ecuador ahora está en capacidad de compartir esta buena experiencia. La revolución ciudadana que lidera el presidente Rafael Correa, bueno, no es una excepción en las campañas de desestabilización política, de demonización por parte de la gran prensa internacional y también ecuatoriana. ¿Cómo está el momento de esta pugna y de estas campañas de la derecha en tu país? Mira, son campañas constantes, recurrentes, yo pienso que en este momento vamos a ver una agudización de esas campañas que se han reflejado en el ámbito internacional. ¿Y por qué se van a agudizar? Porque el próximo año es un año preelectoral, es un año en el que empezarán ya los movimientos políticos a tomar ciertas posiciones con miras a las elecciones del año 2017. En el ámbito que a mí me ocupa, que es el ámbito internacional y la representación de Ecuador en Ginebra, como parte del equipo que está liderado por la embajadora María Fernández Pinoza, lo que puedo decirte es que esas repercusiones internacionales se notan. Se notan en acciones que a veces tratan de menoscabar la imagen que Ecuador presenta. Cuando nosotros hablamos de la iniciativa, del instrumento vinculante, aparece a veces alguien en el público que empieza a cuestionar algún tema de política interna, que no tiene nada que ver con el foro que estamos discutiendo, pero lo hace de una manera destructiva. Eso es algo a lo que de alguna manera ya estamos acostumbrados, a veces han querido compararnos con casos de países en los que en efecto hay torturas, violaciones, muertes de personas y han querido asimilar el caso de Ecuador que no tiene absolutamente nada que ver con eso, con lo que pasa en otros países. La dinámica política de Ecuador es una dinámica muy particular. La gente ahí está embebida siempre de lo que pasa en política. Yo recuerdo desde cuando era niño en la mesa, cuando uno come, cuando uno comía en familia, un tema recurrente era la política y eso históricamente ha sido así. El ecuatoriano es una persona que está muy metida en la política y expresiones que quizá en otras sociedades pueden parecer como difíciles de entender, para el caso de Ecuador son parte de todo este movimiento histórico que tenemos de estar siempre atentos a la política. Esto ha sido utilizado, como digo, por algunos, especialmente por algunos que creo que jamás han pisado a Ecuador con fines un poco de desprestigio, y ahora especialmente porque estamos defendiendo una causa que es justa, una causa que tiene como contrapartes a estados y a transnacionales que son muy poderosas, muy fuertes, y que estoy seguro que seguirá en esta campaña tratando de minar lo que nosotros como Ecuador estamos haciendo. Bueno, hemos conversado con Luis Espinosa Salas, que forma parte de la misión ecuatoriana en Naciones Unidas, y bueno, seguiremos muy de cerca este proceso de negociación para crear un mecanismo vinculante que controle el ejercicio, la actividad de las grandes empresas transnacionales en el mundo. Desearle mucha suerte y esperemos tener de aquí en nuestro estudio, pues cuando este instrumento se cree. Muchas gracias, y ojalá que eso sea lo más pronto posible. En relaciones internacionales no hay efectos inmediatos, o la inmediatez no es parte de las virtudes del sistema internacional, pero yo confío en que a medida que el proceso evolucione, más partes sigan haciéndose integrantes, integren las negociaciones, porque lo que nos interesa en este momento es completar ese vacío que existe en el sistema de derechos humanos y brindar como un aporte de Ecuador al mundo una contribución de protección a personas que hasta el momento estamos en total desventaja respecto del gran poder de empresas transnacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!